Mi nombre es Francisco Álvarez, vengo en representación del ingeniero Benjamín Barona Cogla. Venimos aquí a reconocer ese trabajo que se hace entre ustedes como equipo. ¿Se acuerdan lo que yo les pedí? Trabajemos en equipo, demos nuestro mejor esfuerzo. Estos son los resultados de lo que un día yo les pedí. Mi nombre es Alejandro Hernández y de mano yo espero no equivocarme aquí. A nombre de todos los compañeros le agradecemos a usted la confianza que nos han puesto para poder hacernos su trabajo. El hecho de que tengamos las decisiones y todo aquí a flor de pie para poder hacernos su trabajo, lo que estamos haciendo. Gracias a usted. ¡Yo soy el control! ¡Gracias!